Listo, ya no puedo saltar. Sí, sí, sí. ¡Ale! ¡No! ¡Anda para allá! ¡Anda! Todas las niñas. Toma la iglesia. ¡Ay, qué lindo! ¡No! ¡Ay, la puta que te parió! Nadie lo molestaba. Acá hay... ¿Viste que en la actualidad... El día que la compré, ella vino a tomar. Y ayer que lo compré, vino a tomar. Ah, sí, acá me tocó un tacho. ¡Ay, qué insoportable! ¿El esfuerzo que tenía en la cara? No, ¿no? Sí. Yo cuando lo vi tenía, te lo escuchaba, madre. Bien. Qué insoportable. Sí. Enquítula. Ese lo borré la señorita... Lo puse uno arriba del otro y no lo puedo sacar. Bien. La señorita hermana dice... Qué duro, señora. La señorita hermana dice... Esta. No, la doctora, sí. No sé cómo se va a tratar. Si se dice o no... A ver si se dice... A ver si se dice... Fíjate que todos van a perder agua. Porque... No, 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 no. Y para qué los quiero, señora. ¿Sirve eso cuando le nombré a Jocaba Macherno? No. Ahora voy a poner el antero a ver si pasa con el antero. Yo no te veo bien. No te veo bien. Me llevas el bar de arriba, Cristian, por favor. Sí. ¿Lo puedes alcanzar acá? Sí. Adriana. Salí de ahí. Sácalo, Adriana. No. No, que me rompen la planta. Hagas eso. La burlula que agarró los pedos lo firma. ¿Cuánto firma? Cuatro minutos, ¿no? No tiene. Vení, vení, te va. Vení. Vamos arriba, vení. Nada, anda, Fiona. Subí, va. Un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Vení, vení, vení Vengan acá Acá Cristian, se fue abajo de la Torino Vení Vení acá Gracias